El castigo colorado, victoriosa, 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 victoriosa. Hemos estado trabajando fuertemente para tomar el primer paso de una decisión a largo plazo que es la postergación de nuestros jubilados. El primer año a los menores de 10.000 pesos de ingreso le vamos a pagar a Guinaldo a los jubilados que son 300.000 uruguayos. Y después nuestro equipo económico con varias discusiones del doctor Bordaberri en el medio nos va a empezar a permitir a ir generando la expectativa necesaria con más jubilados que tienen otros montos. Pero esto es lo que podemos decir hoy y es lo que podemos cumplir y solamente lo que podemos cumplir es lo que nosotros vamos a decir. Cuando el año pasado recorríamos el país y estuvimos aquí en Canelones poniéndole oreja a lo que la gente nos decía que eran los problemas, muchos jubilados me decían. Yo cuando trabajaba me descontaban de la Guinaldo para la jubilación. Pero ahora que me jubilé no me pagan a Guinaldo, siento que me han robado. Y volvimos con el equipo a trabajar y claro como son los economistas, los contadores nunca hay plata, nunca alcanza. Y le decía, che, esto está mal, esto está mal, no puede ser que pase esto. Y me decía, no se puede pagar, fíjate, mucha plata. Y al final le digo, cálculámelo, cálculame empezar el primer año por lo que recibe menos de 10.000, después menos de 15.000, después menos de 20.000, después menos de 25.000, vamos a ir subiendo. Y me traen los números. Y le dije, vamos a pagarlo, vamos a proponerlo, vamos a proponerle a Guinaldo a los jubilados. Y me dice, ¿por qué? Porque, ¿sabés qué? Cuesta menos de lo que perdió Sendik en Ancap el año pasado. Cuesta menos que eso. Y esta es una opción, ¿cuál es la opción? Que sigan perdiendo plantas en Ancap o le pagamos a los jubilados. La prioridad esa es que están en las claras porque somos el escudo de los débiles. Somos el partido colorado, siempre hemos sido el escudo de los débiles. Y no estamos para comprar aviones, como se compra Ancap para ir a esta bella unión. Sino que se toma el hombre. Vamos a soñar despiertos, vamos todos juntos, que el futuro es nuestro. Vamos a vivir en paz. Vamos a soñar despiertos, vamos a soñar despiertos. Vamos a soñar despiertos. Vamos a soñar despiertos.